Reforzamiento de la suma y resta de números enteros. Perla aquí para guiarlos a través de los pasos de la suma y la resta de los números enteros. Aquí está nuestro primer problema. 856 más 345. Comiencen por apilar los números encima uno del otro. Luego van a sumar los dígitos que están en la posición de las unidades. 6 más 5 son 11. ¡Ay no! Si la suma es mayor que 9, hay algo que se supone que debo hacer. Estela. Si la suma es más grande que 9, el dígito de las unidades se queda bajo los números y el dígito de las decenas se lleva al valor de posición que está a la izquierda. Déjame mostrarte el por qué. Aquí están los modelos de bloques base 10. En la posición de las unidades necesitamos sumar 6 cubos más 5 cubos. Esto nos da una decena y un cubo, y este cubo representa el dígito de la unidad y el largo representa el dígito de las decenas y se lleva a la posición de las decenas. Cuando sumemos la posición de las decenas, sumaremos 5 más 4 más 1 que llevábamos. Lo entendí esta vez. Esta es igual a 10. Pongo un 0 bajo los números, y llevo 1 a la posición de las centenas. Choca esas aletas Estela. Les demostraré por qué esto funciona. Estamos trabajando en la posición de las decenas. Hay 5 decenas o 50, 4 decenas o 40, y el 1 que llevamos. Si ponemos todo esto junto tendremos una placa o 100. Estela les enseñará el resto. Terminaremos el problema con la suma de 8 más 3, para obtener 11. Y el gran total es 1201. Estela, ahora seguimos con la resta. Cuando restamos apilamos los números uno encima del otro. Asegúrense de que el número más grande quede en la parte de arriba de la pila. Nuestro problema es 123 menos 98. Estela, comienza la resta en la posición de las unidades, pero, antes de comenzar te enseñaré una rima. Más en el piso, ve al lado y consigue 10 más, más en lo alto, no tienes que parar, y si los números son iguales, en 0 el partido quedará. Excelente rima. ¿Qué significa? En pocas palabras, checa si el número que está en el fondo de la pila no es más grande que el número que está en la parte superior. En nuestra posición de las unidades, hay más en el piso, por lo tanto, tenemos que ir al lado. Tachamos el 2 en la posición de las decenas, y lo convertimos en un 1. Luego sumamos el 10 a la posición de las unidades, para tener un 13. Enséñame cómo hiciste esa magia. Aquí hay un modelo de los dos números. El número mayor está representado por una placa, 2 barras y 3 cubos. El más pequeño está representado por 9 barras de 10, y 8 cubos. Ya veo. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la resta? En el problema se pide quitarle 8 cubos a esta pila de 3 cubos. No hay suficientes. No hay suficientes. Exactamente. Entonces, voy al lado y obtengo 10 más para sumarlos a los 3 cubos. Ajá. Esos son 13 y ahora tenemos suficiente para quitarle 8. Correcto. Y nos da 5. Intentaré hacer el siguiente. Entonces, checo y veo. Perl, hay más en el piso. Voy al lado y obtengo 10 más. Este se convierte en 0, y este en 11. Le restaré 9 a 11, que es 2. Eso es correcto, y nuestra respuesta es 25. Los pasos de la suma y de la resta pueden ser un poco complicados. Cuando sumamos, si el resultado es mayor que 9, necesitarás llevar al siguiente valor de posición. Y cuando restamos, recuerden que si hay más en el piso, vayan al lado y pidan 10 más. Si hay más en la parte de arriba no tienen que parar, y si los números son iguales, en 0 el partido quedará.